M.V.M. Televisión y Movimiento Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Bienvenidos a este su programa de M.V.M. Deportes. Es un gusto saludarle hoy lunes y bueno, pues tenemos toda la información y hoy claro está hoy lunes de Guerreros de Oaxaca. Así es que no se pierda este gran programa y claro, hoy nos estará acompañando en ausencia nuestra compañera Nayeli Ortiz. Está con nosotros, Alfredo. Alfredito, ¿cómo estás? Alfredo Canseco, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, público de M.V.M. Deportes. Pues es un placer, muchas gracias por darme la oportunidad de suplir unos días a nuestra compañera Nayeli, a la que le mandamos un fuerte saludo. Bueno, pues ahí está, pues Nayeli, desafortunadamente esta semanita no nos va a acompañar y bueno, pues nos va a estar acompañando toda esta semanita, ¿no? ¿Qué tal? ¿Nervios o un poquito light? Ah, tranquilo. Conste que no hay análisis, ahora va a estar con nosotros como conductor Alfredo Canseco, así es que, ¿qué onda? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vamos a charanar. ¿Todo tan quintibri? Tranquilo, tranquilo. Eso, Homero. Bueno, pues rápidamente, ¿qué te parece? Sí, bueno, en unos momentitos van a aparecer en nuestras redes sociales como tal, así es que comuníquese a este su programa al 205-6300, ¿es correcto? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué tal, eh? 200, no, 205-6300, así como también nuestro correo electrónico. ¿Si tienes Twitter, este, Alfredo? Claro que sí, mi Twitter para que me sigan es arroba Cambrewax, donde pues estaremos en contacto. Ay, a ver, ¿cómo? Cambrewax. Cambrewax. ¡Órale! Ahí está, así es que... Ahí me pueden encontrar en Twitter. En el Twitter, ahí lo pueden localizar a Alfredo Canseco, claro, también si quiere contactar a nuestra compañera Nayeli Ortiz, también puede hacerlo por el Twitter, a su servidor Gustavo Gutiérrez, escríbanos, llámenos, denos like y estamos para servirle. Así es que, vámonos e iniciamos con nuestro programa de MVM Deportes, hoy lunes de Guerrero de Oaxaca, Alfredito, por favor. Así es, bueno, pues en conferencia de prensa se presentó la Copa de las Américas de Fútbol 7, un torneo internacional, veamos de qué se trata la nota. Con la presencia de diversos patrocinadores, se hizo la presentación de la Copa de las Américas de Fútbol 7, la cual se realizará a partir del 4 de junio. El representante de la Liga Profesional de Fútbol 7, Rodolfo Moreno, dijo que Oaxaca fue la sede elegida ante plazas como México, Guadalajara y Monterrey. Cabe destacar que esta Copa es la primera vez que se realiza en México y participarán Atlético Nacional de Colombia, Atlético Progreso de Uruguay, New York United de Estados Unidos, además de tres equipos mexicanos, Atlético Atizapán, Seeded Kid y Chapulineros MRCI. El ganador de la Copa tendrá la posibilidad de participar en el Mundial de la Especialidad, que será en Curitiba, Brasil, a mediados de julio. Cabe destacar que los partidos se realizarán en las canchas de Río 7, el acceso al público no tendrá ningún costo y se tiene un aforo para 1.200 espectadores. El silbante oaxaqueño, Igor Flores, encabezará a los árbitros. Por último, se mencionó que la sede anterior fue Lima-Perú. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues como ves, Gustavo, que se anuncia esta Copa de las Américas de Fútbol 7, donde vendrán equipos internacionales, un equipo uruguayo, un equipo de Estados Unidos. Y pues qué bueno que Oaxaca se hace de este tipo de eventos, donde podremos ver a otro tipo de jugadores que no se ven normalmente en nuestro estado, en unas conocidas canchas de Fútbol 7, acá por la Colonia Antiguo Aeropuerto. Tendremos este evento, se va a dar acceso libre. Obviamente las cámaras de MBM Deportes van a estar presentes para darles toda la información que genere de esta Copa América de Fútbol 7. Es correcto, bueno, pues ahí está la información, como ya lo escucharon todos ustedes. Entonces, esto se realizará en el mes de junio, como tal cual, y bueno, pues ya muy pronto, como lo comentas, Uruguay, Colombia, así como Chapulineros de MRSI, que van a estar listos, y bueno, y otros dos equipos más, son los que estarán en Estados Unidos, es correcto. Y bueno, pues Atizapán también estará participando. Y bueno, pues cada uno de ellos tratará de hacer de lo mejor para llevarse el triunfo en esta Copa América, que es la primera que se estará realizando acá, pues en la República Americana y en el estado de Oaxaca. Así es, tuvimos la suerte de que sea Oaxaca la sede de Gustavo. Es correcto. Bueno, pues rápidamente, vámonos a nuestra siguiente información. El sábado pasado culminó el encuentro deportivo de Interprepas. Acompáñenos a esta información. El sábado, con las rondas finales, culminó el Interprepas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con las cuales se definieron a los representantes para el estatal. El evento que comenzó el pasado viernes en las disciplinas de fútbol, asociación, baloncesto, ajedrez y atletismo, culminó y los campeones participarán a partir del 21 del presente mes en la fase estatal. Los representantes en la rama varonil en ajedrez están Alan Jiménez de Prepa 7, Fútbol, la Prepa 4 del Istmo, baloncesto, Prepa 3 de Guacuapan, Voleibol, Prepa 2 y Handball, Prepa 1. Mientras que en femenil, las representantes son en ajedrez, Lucina Ramírez de Prepa 7, Fútbol, Prepa 4 del Istmo, y Baloncesto, Prepa 3 de Guacuapan. Cabe destacar que la sede estatal serán las instalaciones de la Guacuapan. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, colmina ya este evento de Interprepas, donde bueno, pues de cierta manera, cada una de estas prepas fueron ganadores, así como la Prepa 1, Prepa 2, 4 y 7, presentes así como el Istmo, Guacuapan, y también el Centro de Oaxaca. Todos estos eventos se están realizando, nada más y nada menos que las instalaciones de la Guacuapan. Enhorabuena para cada uno de estos deportes, ajedrez, baloncesto, fútbol, y a cada uno de estos participantes. Así es, Gustavo, es importante que la Máxima Casa de Estudios realice este tipo de eventos, en el cual, aparte de fomentar el deporte, genera la convivencia entre los diferentes alumnos de todas las regiones del estado, y además prepara sus selecciones para eventos posteriores. Pues bueno, pues así es que cada uno de estos se va a estar preparando próximos eventos estatales, que ahora, bueno, después de haber sido ya en una etapa, en esta que pasó, ahora van a estar en la etapa estatal, y cada uno de estos ganadores. Enhorabuena. Bueno, pues, vamos a nuestra cien de información. Pues fíjate que tuvimos la oportunidad de estar el sábado pasado en San Jerónimo, Tlacochahuaya, donde el equipo de Tigres Dorados de tercera división logró un apretado triunfo en penales y avanzó a octavos de final. Vamos a ver la información, por favor. El equipo de Tigres Dorados, que mintió en la tercera división del fútbol mexicano, derrotó este fin de semana a Suntanes de Tamanzunchale para acceder a los octavos de final. En el partido de ida, el equipo oaxaqueño perdió por un gol, pero en el de vuelta sería otra historia. El campo de Tlacochahuaya se veía fletórico, las gradas llenas y una banda amenizaba el partido. En el primer tiempo, el goleador del equipo, Demetrio Torres, aprovechó un balón en el área para mandarla al fondo de las redes y poner a soñar a la afición. Sin embargo, en el segundo tiempo, una mala salida del arquero felino les otorgó un penal al equipo visitante que a la postre convirtieron, un silencio atrapaba a la afición. Y cuando faltaban cinco minutos para el final, nuevamente Demetrio metió el segundo para mandar a los penales y mientras la banda comenzaba a amenizar la fiesta. En la tanda de penales, el portero de Tigres, César Bonilla, atajó dos penales y el Cazaca 10, mandaba al conjunto oaxaqueño a los octavos de final. El entrenador del equipo, José Agustín Bandiera, habla del partido. Profe, un partido sufrido, pero al final se lleva la victoria. Sí, sí, cardíaco, la verdad. Sabemos que el Liguilla es así. Nos sentimos muy agradecidos por Dios, por todo, por este club, por estar aquí, por este día tan fantástico realmente, porque vivir tantas emociones tan intensas y salir adelante hoy realmente somos privilegiados. Se ve en la cara de los muchachos muchas lágrimas, mucha emoción. Nos ha costado muchísimo todo, sí, hemos tenido un gran apoyo en nuestra directiva, pero es muy difícil, es muy difícil todo, son muchos equipos y, bueno, hoy podemos decir orgullosamente que ya estamos entre los 16 mejores del país en la tercera división y este va a ser un envión enorme para ir a abujar la próxima fase con todo. El juvenil jugador de Tigres Dorados, Omar Casas, habló sobre la victoria del equipo y aún con la emoción del pase de los octavos, expresó... Sí, ya sabíamos que eso iba a ser así, nos lo planteamos desde el principio, llegar muy lejos y, pues, paso a paso, tenemos que, con mucho esfuerzo y todo, se saca esto adelante. La tanda de los finales, ¿cómo la viviste? Una emoción muy fuerte y muy padre, ¿no? Es lo que uno está luchando y es lo que quiere, ¿no? Y, pues, queremos hacer historia de lo que nos planteamos desde el principio. Con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues fíjate, Gustavo, que tuvimos la oportunidad de vivir este encuentro en San Jerónimo Tlacochaguaya, donde se vivió un gran ambiente, había banda, las gradas estaban llenas, el equipo oaxaqueño se brindó y es algo muy curioso, a diferencia de muchos equipos profesionales, estos muchachos de tercera división, se les ve un hambre por sobresalir, un hambre de triunfo, no dan por perdido un solo balón y, bueno, es muy gratificante ver cómo estos muchachos se rompen el alma literalmente en la cancha para lograr ese objetivo. Hoy nos platicabas de la última entrevista que veíamos con este jovenazo que dices que se les envuelve muy bien, ¿no? Fíjate que yo, Mar Casas, lo conozco desde que era pequeño, desde que jugaba a los 6, 7 años y lo he visto cómo ha evolucionado. Es un jugador que juega con los dos perfiles perfectamente, le puede pegar de derecha a de izquierda, tiene una visión de campo impresionante, tiene un guante en el balón, Gustavo. Bueno, pues enhorabuena para este gran equipo que, bueno, como comentas, gana, ¿no? Gana. Así es que ya está ahora en los octavos. Octavos de final. Pues enhorabuena para Tigres, así es que hay que echarle ganas y esperamos pronto más triunfos. Continuamos y vámonos rápidamente con Panteras del Valle. Y, bueno, pues, Panteras del Valle te invita a formar parte de la Escuela de Básquetbol Panteritas del Valle para niños y niñas de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 503-8266 o al celular 951-128-3196. Y síguelos en Facebook, diagonal Panteras del Valle, guión Oaxaca, así como por la web www.panterasdelvalle.mx, por hashtag Somos Panteras, YouTube Panteras del Valle. Y así es que miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde en la Casa de los Deportes lleve a sus niños a entrenar básquetbol. Ahí está la información, Alfredito, y vámonos. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro corte? Después del corte, si te la sabes. Continuamos con más de MVM Deportes. Acompáñenos. 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 Aκα a Aprender. Abril de Pantá. A Sustain